Hoy viernes en el podcast y en el canal vamos a hablar sobre una película sumamente chévere que es pasante de moda. Nos va a dar muchas reflexiones en el área de recursos humanos y aparte nos vamos a divertir. Así que si quieres escuchar y verlo, te invito a que lo hagas hasta el final. Madres Emprendedoras, episodio 245. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast del programa de Madres Emprendedoras. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, el apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser una madre feliz y una emprendedora exitosa. A través de noticias, conocimientos y experiencias desde el punto de vista de mujer, claro está. Así que a todas y a todos, bienvenidos. Y el día de hoy estamos viernes, viernes 30 de agosto del 2019, cómo pasa el tiempo. Y quiero dedicar el podcast a todas aquellas personas que ya están jubiladas, que ya han pasado una bastante largo su vida y están en esta etapa maravillosa. Porque considero que todas las etapas de la vida son maravillosas, pero en esa vida en la que ya llevan todo con calma, que de pronto están con su pareja o en viudar o viven solos, pero ya están en otra fase, donde la vida es mucho más tranquila y más relajada, llena y cargada de experiencia, ¿no? De aprendizajes de toda una vida. Para todas estas personas, con muchísimo respeto, va dedicado el podcast. ¿Y por qué? Porque hoy vamos a hablar de una película justamente bastante de moda, que la hace Robert De Niro con Anne Hannaway, que me recomendaron muchísimo y que nos da muchísimas lecciones dentro del área de recursos humanos, que también, ojo, siempre vamos a hacer un análisis dentro del ámbito empresarial. En todo caso, claro, no sin antes, ya vamos a entrar sobre la película, pero no sin antes invitarles a que visiten la academia de katiaman.com, el Netflix de los emprendedores. Ya saben, en esta semana estamos con el curso de Marketing Digital y en la clase número 5 que nos toca hoy vamos a revisar, que es esto del comercio electrónico, que es esto del e-commerce, las ventajas, desventajas, que deberías tomar en cuenta. Todo eso lo vemos en el curso, así que echarle un vistazo. Y recordar que el día de mañana se acaba el 50% de descuento, es decir, por una suscripción de 5 dólares puedes acceder a todos los cursos. Y pues, sí, sí, de ahí va a pasar a 10 dólares mensuales, así que estar pendientes. Pero bueno, ahora sí vamos a entrar con esta maravillosa película. Bueno, esta película, como les decía, bastante de moda, esta información sacada de Wikipedia, habla bastante de moda en Hispanoamérica. En España lo han puesto el becario, sí, tiene sus dos nombres. Y fue, trata de un hombre que se llama Ben Whittaker, que es la persona que representa a Robert De Niro, y es una persona de 70 años, sí, que dice revoluciona el negocio de la moda, porque él tiene que pasar, entra a ser pasante veterano, que era un tema que la empresa quería cumplir, algo de responsabilidad social. Y lanzan este concurso de pasantes, de mayores, ya no jóvenes, sino mayores, para que se involucren en diferentes áreas de la empresa. Y por casualidad, a Robert De Niro, a Ben, en la película le toca trabajar con Yulis, que es Ann Hannaway, que es una chica muy joven, súper despierta. Bueno, es un ámbito empresarial moderno, donde ella lidera un e-commerce online, justamente lo que estamos hablando de que va el curso del día de hoy. Dice en la película que en un año y medio, ella pudo subir la facturación increíblemente, era una aceleración sumamente rápida, era una mujer sumamente enfocada a su trabajo, como decía, el ambiente es sumamente tecnológico, todo está, todas las ventas se hacen por internet. Y ella trabaja mucho, incluso se ve que a ella le gustaba estar en bicicleta dentro de la oficina, y no había jerarquías, ella estaba casi en el mismo nivel de todos, era un solo piso, sumamente bonito, elegante, y se movía todo el tema tecnológico, ¿no? Todo el tema del e-commerce era en su máxima expresión, porque ellos vendían ropa a través del portal. En todo caso, bueno, llegaron a tener como 200 y pico de empleados, y a través de este lanzamiento, por esta responsabilidad social que deciden contratar a pasantes ya maduritos, pues entra Robert De Niro. Robert De Niro es una persona, a los 70 años, que enviudó, él comenta que fue muy, muy feliz con su esposa, pero que él llegaba y ya le cansaba la rutina, llegaba a su casa, y no tenía nada que hacer, era una persona que trabajó muchísimos años de cuenta, justamente en ese mismo edificio, donde antes funcionaba una imprenta para los teléfonos, una imprenta telefónica, lo cual eso ahora ya no existe, ¿no? Pues eso decía, antes de que exista Google, la gente utilizaba las vías telefónicas. En todo caso, él decide sentirse más activo, incluso se ve como él comienza a irse a una cafetería, para sentirse vital, aunque no tenía nada más que hacer, y encuentra esta pasantía, y él decide aplicarla, aunque, claro, decían, tómate, ya no mandes un currículo, que esa es una de las cosas también interesantes, sino manda un video contándonos quién eres y todo. Bueno, y él decide, que sí, hace, pide apoyo a la familia, al nieto, para que él sepa cómo hacer y grabar y enviar. Total, él entra, entra y comienza, bueno, le asignan justamente a Julie, que era la jefa, y ella al inicio le ignoraba por completo. Le dijo, sí, bueno, ya estás aquí, sé que no vamos a funcionar, porque yo tengo, soy muy acelerada. Era muy, muy, ¿qué se podría decir? Muy firme, muy tajante, en el sentido de que quería que todas las cosas estén bien. Y como obvio, ella era la persona que inició esa empresa y que estaba teniendo muchísimo éxito. En todo caso, bueno, ella decide ignorarle un poco, le dice, yo te avisaré a través de mensajes, pero en total nunca llega el caso. Y mientras, este, ven en este caso, se sienta ahí, comienza a sacar sus, todo el estilo de él, ¿no? Es interesante ver cómo, bueno, los otros, porque también llega otro pasante, un joven, y bueno, él llega con su portátil y que él, todas las cosas, el USB. En cambio, el otro llega con su teléfono, que no era un teléfono inteligente, un portafolio antiguo, que era como de cuero, pero sumamente clásico, bien bonito, con su pañuelo, con su, este, radio, que no era digital. Bueno, en fin, un cambio, pero él, de alguna manera, llega y comienza a colaborar con la gente, a ayudar, a ayudar al un pasante, al otro pasante, se comienza a llevar con la gente. Y, este, Julia o Alan Haneway se da cuenta de esto, comienza a evidenciar. Y poco a poco, en el transcurrir del tiempo, también se ve como, ven, se queda hasta el final, porque como era pasante de la jefa, se decía, yo no me puedo ir hasta que ella no se vaya. Y ella trabajaba altísimas horas del tiempo. En todo caso, comienzan a convivir, él incluso se da cuenta que el chofer de ella estaba manejando, estaba manejando, estaba tomado en una ocasión y le dice, no, es conveniente que tú manejes, si no hablas tú, yo hablo yo con ella. Bueno, él se hace también su chofer, comienzan a interactuar, comienza, llega y puede entrar a la casa de ella, conoce a su hija pequeña, a su esposo, y comienza a interactuar, ¿no? Entonces, él era un, al inicio le incomodaba un poco, porque decía, él es muy observador, y pide que le cambie, dice, no, no quiero trabajar con él, mándenme a otro. Entonces, claro, al día siguiente, en una ocasión, él ya estaba, ella ya se había hasta olvidado que pidieron que le cambien de pasante. Y le mandan a otra señora igual de cierta edad, pero ella no quería saber nada. Y en ese caso, ella vuelve y le ruega nuevamente a Ben y le disculpe para que vuelva nuevamente con ella a trabajar. En todo caso, en esos avatares de la vida, los dos comienzan, y eso es lo interesante de la película, que los dos comienzan a valorarse mutuamente lo que es el uno y el otro. Él admiraba muchísimo a ella siendo mujer, era una mujer que, cuando él estuvo en la casa, pudo ver que ella no hacía las cosas, que el esposo de ella, joven también, él es el que se dedicó a cuidar a la hija, él le preparaba la comida, le daba todo, mientras ella era como la ejecutiva. Entonces, era como un cambio completo de paradigma, porque en el tiempo en el que él era, pues seguramente la mujer no tenía ese protagonismo, muy seguramente no tenía ese protagonismo. Pero veía que era una mujer buena, súper despierta, muy trabajadora. Él incluso se dio cuenta cómo, cuando mandó a pedir unas prendas suyas a su casa para ver cómo era el empaque, le dijo, no, estaba un desastre. Y ella paró, fue a la fábrica y poco a poco a las mismas empleadas les indicaba cómo hacer. Entonces, él veía que en realidad era una mujer muy profesional en el tema, que estaba sumamente entregada a su empresa y quería lo mejor. Bueno, dentro de esto de la película se ve como, no sé si uno de los socios, no sé si un amigo, no se ve exactamente, le dicen que los impresionistas están pidiendo que contrate a un director, es decir, a una cabeza.